Muy buenas y bienvenidos, yo soy LeJay y estamos en un nuevo vídeo y es hoy tenemos un nuevo vídeo de noticia Hoy Concern Ape ha comunicado que ya está la actualización para móvil, la 1.5 como estáis viendo Bueno, hoy hace 9 horas, yo lo estoy grabando ahora mismo, pero vaya, hace 9 horas que le ha comunicado De que ya comenzará a implementarse para los usuarios en los próximos días, ¿vale? No os tiene que aparecer automáticamente, yo lo he estado comprobando y todavía no me sale a mí todo Por ejemplo, a mí todavía no me deja actualizarlo como para poder yo jugar Y dice, una ventaja de esta nueva reescritura de la aplicación es que debería ser mucho más fácil actualizar el móvil en el futuro Para 1.6 y quién sabe, ¿vale? O sea, deja entre paréntesis, deja abierto que puede haber un 1.6 y algo más dentro del juego, ¿vale? Así que la 1.5 no será la última versión de Stardew, ¿vale? Por lo que deja claro en este tuit, ¿vale? También deja, estamos comprometidos a corregir cualquier error en esta actualización móvil Y realizaremos un seguimiento con parche según sea necesario También planeo recuperar el idioma chino simplificado con un parche pronto O sea, está trabajando bastante en el juego Ya sabéis que él no se encarga personalmente en la versión de móviles Sino tiene una compañía en la cual se encarga de hacer la portabilidad Pero vaya, él está detrás de ese proyecto también Y estamos viendo que se está preocupando Y de que van a venir nuevas actualizaciones aquí a Stardew Valley Lo dicho, si queréis próximamente una serie en móvil Que quiero jugar la versión 1.5 en el móvil Que yo tengo el juego Pues solamente os tenéis que suscribir, dejar un like Y nos veremos por ahí haciendo una miniserie o una serie completa De Stardew Valley Mobile Y deciros, lo dicho A mí ahora mismo no me deja jugar En plan, no me deja actualizarlo Pero pone que se implementará próximamente en los usuarios En los próximos días, ¿vale? Así que si no os deja jugar no os preocupéis Pero ya está metida Así que poquito a poco se irá actualizando Y se podrá jugar Así que sin nada más que deciros Espero que os haya gustado Dejad un like, un comentario Y nos vemos si queréis ver la serie y todo eso Pues dejádmelo también por ahí abajo Y nada más Muchas gracias y hasta la próxima Chao, chao Chao